Me Dejaste Creerme que me amabas Y un buen día dejaste de quererme Y empecé a recorrer los caminos Y me vi enredado en otros brazos Me llené del perfume de otros cuerpos Y probé la dulzura de otros labios Y de nuevo me enseñas la barata Y me retas a una última partida En tu juego tan solo hay una carta Y yo tengo las mismas que tenía Ay, 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 no llores Que afortunadamente se le acabó la suerte Y yo seguiré haciendo El Rey de Corazones Volveremos a hacer lo que antes fuimos Volveremos al mundo del pasado Pero nunca, 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 nunca olvides Que yo cego después de haber ganado Ay, ay, no llores Te afortunadamente Te tengo nuevamente Y yo seré por siempre Tu Rey de Corazones Con tristeza chiquita Ya casi está amaneciendo Y solo se oye el rumor Que deja el paso del viento Y entonces yo siento que mi corazón Se me quebra en mil pedazos Hasta me tiembla la voz Y aunque la tenga en mil brazos Siento paso a paso Que aumenta el dolor Y aunque la tenga en mil brazos Siento paso a paso Que aumenta el dolor Porque tengo que marcharme Alejarme de mi amor Y aunque quisiera quedarme Tengo que decirle adiós Adiós, 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 adiós mi amor Nunca me olvides mi reina Me llevaré tu corazón Y te dejo mi alma buena Adiós, adiós, adiós mi amor Nunca me olvides mi reina Me llevaré tu corazón Y te dejo mi alma buena Adelante caminante Y si la miras Dice que la quiero Casi rendida en mi pecho Soy osando amargamente Me dijo en son de reproche Por Dios que esta noche Quisiera la muerte Pierde sentido la vida Cuando se aleja el amor Ya con la calma perdida Y el alma partida Llora el corazón Ahora que más la quería Con todo mi corazón Se acaba la vida mía Reina de mi corazón Adiós, 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 adiós mi amor Nunca me olvides mi reina Me llevaré tu corazón Y te dejo mi alma buena Adiós, adiós, adiós mi amor Nunca me olvides mi reina Me llevaré tu corazón Y te dejo mi alma buena Adiós, 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 adiós mi amor Nunca me olvides mi reina Me llevaré tu corazón Y te dejo mi alma buena No quiero enamorarme más Si ayer me enamoré Fue por primera vez Y me pagaron mal No quiero enamorarme más Si ayer me enamoré Fue por primera vez Y me pagaron mal Mal decir si no tengo un querer ¿Pa' qué lo voy a hacer? Si así no gano nada Si a uno no lo aman Debe tener calma Le toca perder Si a uno no lo aman Si a uno no lo aman Debe tener calma Le toca perder Hay veces que los sentimientos Que viven despiertos Se quedan dormidos Culpables son los sufrimientos De amor y desprecios Que hemos recibido No pasará lo mismo otra vez No pasará lo mismo Hoy tengo la experiencia de ayer Es más claro el camino De tropezar me cuido otra vez De tropezar me cuido No pasará lo mismo otra vez No pasará lo mismo Lo que te gusta Pablo Rodríguez Ay hombre Y ahora se imaginarán Que habrá tristeza en mí Que no seré feliz Pero voy a explicar Y ahora se imaginarán Que habrá tristeza en mí Que no seré feliz Pero voy a explicar Lo primero siempre es experiencia Lo que ocurra después es error A veces hay amor Hay cosas por montón Y no hay felicidad A veces hay amor Hay cosas por montón Y no hay felicidad La felicidad casi siempre Nos llega por suerte Se encuentra escondida Que bueno Que bueno pa' que el que la encuentre De mila y dos veces Quizás conseguida Unos nacimos para sufrir Y hacer feliz a alguien Y no hay felicidad Y no hay felicidad para mí Tendré que conformarme Aunque otra sea feliz Al amarme Aunque otra sea feliz No pasará lo mismo otra vez No pasará lo mismo Hoy tengo la experiencia de ayer Es más claro el camino De tropezar me cuido otra vez De tropezar me cuido No pasará lo mismo otra vez No pasará lo mismo A nuestros amigos Allá en las flores Tamaulipas El año Y a la extra A mi rosa Por ahí cristalina Lluvia le cayó Rompió el pétalo Y manchó el pistilo Y se transformó Fue el invierno Fue la lluvia Fue el ambiente O mi ausencia en tu viaje Lo que te cambió ¿Qué te hicieron? Dime amor Ahora no me encuentras Tama divino Aquel quiromántico Que me engañó Me dijo que yo era El sueño de tu cariño Y la realidad Me demostró que no Si tú eras mi vida Mi álbum de canciones Y mil cosas más ¿Qué importa que digan O que no te nombren Si tú te pareces A toda la ciudad? Ay amor El envío es así Me cansé De verdad esperar Hoy me marcho Y me alejo de ti Y no sé Y te vuelvo a buscar Y te vuelvo a buscar No sé nada No sé nada No soy malo Mi pecado Mi pecado fue quererla Amiga Casi ni me habla Tal vez me influiste También cambió Yo quisiera Pa' no sufrir más Acabarle de una vez Con tu amor Y también Consigui un borrador Pa' esas cosas Del alma borrar Nube negra De ladito primo De ladito Madena del hijo Pedro Vamos haciendo una fiesta Unos hacen una cosa Y otros ponen pa' la orquesta Al empezar la pañanga Todos ponen su granito Unos cortan la cebolla Y otros se le han rabanito Entre todos mis amigos Hay uno que está gordito Se enoja cuando le dicen Que ya está bien panconcito Marina trae las papas Para quien pelea el gordito Y Marina sin pensarlo Le dijo Ven panconcito El gordo bien enojado Le dijo Alas al Marina Si quieres que yo las peleas Que se te quiten lo mar Y la desesperada Le gritaba Hasta el gordito Me vas a pelar las papas Condenado panconcito Pelame las papas Pelame las papas Pelame las papas Potifón Pelame las papas Pelame las papas Pelame las papas Barrigón Pelame las papas Pelame las papas Pelame las papas Pancon Pelame las papas Pelame las papas Barrigón al gordito que baila la quebradita sabroso el gordo bien enojado le dijo a la tal marina si quieres que yo la espere que te sentí que lo marina desesperada le gritaba al tal gordito me vas a pelar las papas condenado pantoncito pelame las papas pelame las papas pelame las papas barrimón pelame las papas pelame las papas botigón pelame las papas pelame las papas pelame las papas matón pelame las papas pelame las papas botigón Dicen por ahí que para olvidar necesito tomar un alfobar y ya he vaciado botellas y el recuerdo de ellas no lo puedo olvidar. Dicen por ahí que un clavo saca a otro y ya lo he inventado y nada es verdad. Y ya no sé qué hacer, el recuerdo de ellas me está atormentando, no la puedo olvidar. No la puedo olvidar, su recuerdo me acompaña. Mi corazón igual que mis ojos se han marquitado de tanto llorar. No la puedo olvidar, en cada estrella miran tus ojos y tus ojos parece que gozan al mirarte sufro y que muero por ella. No la puedo olvidar, su recuerdo me acompaña. Mi corazón igual que mis ojos se han marquitado de tanto llorar. No la puedo olvidar, en cada estrella miran tus ojos y sus ojos parece que gozan al mirarte sufro y que muero por ella. No la puedo olvidar, su recuerdo me va a olvidar. No la puedo olvidar, su recuerdo me va a olvidar. No la puedo olvidar, su recuerdo me va a olvidar, su recuerdo me va a olvidar. Ella era mi vida, porque se tenía que marchar a ti. Y de la gente, se tuvo que partir desesperada, alguien le dijo que su amor me lastimaba. Todas las tardes iba a escuchar su voz cantando alegre Y su guitarra se durmió enamorada ¿Cómo será mi suerte? Cantando por este sentimiento que me lastima ¿Dónde están los amigos? Se fueron y a toditos me dieron la despedida Solo quise ser feliz, todo el mundo me olvidó Solo quise ser feliz, todo el mundo me olvidó ¡Ay mi vida! ¿Dónde la encuentren? Dile que hay un lugar en mi alma triste Todavía falta por vivir, todavía hay vida Dile que vuelva, que ya no sé vivir, que el triunfo espera Muy pronto vuelve a amanecer, muy pronto hay vida ¿Cómo será mi suerte? Cantando por este sentimiento que me lastima ¿Dónde están los amigos? Se fueron y a toditos me dieron la despedida Solo quise ser feliz, todo el mundo me olvidó Solo quise ser feliz, todo el mundo me olvidó Solo quise ser feliz, todo el mundo me olvidó Mi vida, mi vida Yo tengo un presentimiento que lo nuestro ha terminado Tu incapacidad para razonar, te hace cometer error ¿Qué más quieres que te entregue? Si te he dado lo más bello Pero no hay lealtad de parte de ti y es la amarga situación Qué triste la despedida, pero tengo que alejarme Voy a recorrer mis pasos, eso que juntos dimos los dos Ya que todo ha terminado, un consejo te daré Para que recuerdes siempre, grábatelo bien mujer Que hay que ser noble y sincero, al brindar el corazón Una voz en el camino, marca una despedida De que ya quieres marcharte, te notará tu vida Porque un amor tan bello y profundo, no lo hallarás jamás Y sé que volverás Y sé que volverás Yo esperaré tranquilo que vuelvas Y sé que volverás Aunque los años aumenten mi angustia Yo sé que volverás Y te seguiré esperando Adorándote Sé que vas a arrepentirte Cuando te pasen los años Temeros de estar Y sabes muy bien Que él se burlará de ti Me lo vives repitiendo Y quieres que te comprenda Tienes que enojar O te vas con él O regresas junto a mí Yo tengo un presentimiento Que llegó la despedida Ya empecé a buscar reemplazo Para aliviar un poco el dolor Si te marchas pues te marchas Deseo que te vaya bien No sabes que es lo que quieres Confundida estás mujer No tengo culpa de nada Culpa de tu indecisión Una voz en el camino Marcó la despedida Sé que ya quieres marcharte Se nublará tu vida Porque un amor tan bello Y profundo No lo hallarás jamás Y sé que volverás Y sé que volverás Aunque los años aumenten Mi angustia Ya sé que volverás Y sé que volverás Y sé que volverás Sabrosito Lo que te gusta Siempre me dices Que no me quieres Dame razones Para no quererme Si aquella tarde Me sentí alegre Porque entendí Que por mi algo sientes Te delataron tus ojos Hasta la forma en que hablaba Tú sabes bien que te adoro Así me abrió tu mirada Reflejaba un sentimiento Como el que llevo en mi alma El sentimiento de los buenos Así estaba mi adorada Y le canté mis canciones Recuerdo mis serenatas Que le canté en bellas noches A esa preciosa muchacha Es buena gente y bonita Es un ceise que me quiere Y entre todas las mujeres A ella le llamo chiquita A la masquilla Con sentimiento A ella Nos conocimos en una tarde En una tarde lluviosa y linda La conocí a través de una amiga Que hoy de mis penas Es la culpable Porque me dijo es bonita ¿A quién voy a presentarte? Y mi presión fue más grande Al conocer a Norita Al conocerla fue amable Cariño está insensiquita Y yo sentí que al mirarme Entró un amor a mi vida ¡Hey! ¡Suscríbete! 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 Yo no sé si alguna vez Te recuerda la conciencia Y si vas a arrepentirte de haberme dado esta pena Aunque ya te perdoné, no sé si eso es suficiente Para que vivas feliz y ya nunca me recuerdes Lo que sé es que tu traición me ha dejado destrozado Y por más que yo lo intento, de mi alma no te he sacado Esto que me pasa hoy, son cosas que no se entienden ¿Por qué? ¿Por qué te sigo amando? Si tú no, no lo mereces Y a pesar de mi tristeza Sigo de ti enamorado Olvidarte ordena mi cabeza Pero el corazón sigue aferrado Esto que me pasa hoy Son cosas que no se entienden ¿Por qué? ¿Por qué te sigo amando? Si tú no, no lo mereces Y a pesar de mi tristeza Sigo de ti enamorado Olvidarte ordena mi cabeza Pero el corazón sigue aferrado Y a pesar de mi tristeza Y a pesar de mi tristeza Y a pesar de mi tristeza Gracias por ver el video.